Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Esta es una nueva emisión de Voces de Mujer. Estamos transmitiendo a través de la plataforma Voces en Libertad. Somos un espacio que reúne a más de 25 medios y periodistas independientes del país que tenemos el firme propósito de vencer la censura e informar a más nicaragüenses dentro y fuera de nuestras fronteras. Muchísimas gracias por su sintonía. Vamos a iniciar, como es costumbre, presentando un resumen de las noticias más relevantes de esta semana. Lo hacemos con una petición que hicieron varios senadores estadounidenses, integrantes de los dos partidos políticos de ese país. Ellos dirigieron una carta al secretario de Estado Antony Blinken, en la que solicitan al presidente Joe Biden expandir las sanciones hasta Daniel Ortega y su fuerza militar. Según esta carta, los senadores consideran que esto enviará un mensaje fuerte, claro y contundente a la comunidad internacional que va a decir que la continua represión ejecutada por el gobierno sandinista en Nicaragua no es aceptable. Lo alentamos a ampliar las sanciones al presidente Daniel Ortega y las filas del ejército nicaragüense y su fondo de inversión. El Instituto de Previsión Social Militar indica la carta enviada por los senadores norteamericanos a Blinken. Los senadores insisten en que el gobierno de Daniel Ortega debe liberar a los aspirantes presidenciales que han sido arrestados desde el pasado mes de mayo. También aseguran que se debe permitir que sus partidos políticos regresen a la contienda electoral para presentarse en los comicios del próximo 7 de noviembre. Estados Unidos debería reunir a sus socios en la Organización de Estados Americanos OEA para apoyar una resolución que condene el voto como ilegítimo y considerar la posibilidad de invocar el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana para poder de esta manera suspender a Nicaragua de la OEA, indica la misiva. Mientras tanto, el pasado 25 de septiembre dio inicio oficialmente la campaña electoral en nuestro país con poco entusiasmo tanto de la ciudadanía como de los mismos partidos colaboracionistas que participan en este proceso catalogado por muchos como fraudulento. Algunos de los partidos ni siquiera hicieron actividad de apertura, otros la hicieron con un reducido número de participantes. El Consejo Supremo Electoral y el Ministerio de Salud han impuesto regulaciones y controles muy estrictos a las agrupaciones políticas de cara a este proceso electoral y le han impedido o le han prohibido realizar caravanas o mítines políticos con más de 200 personas. Algo que para muchos analistas y críticos opositores es considerado un favor político que le está haciendo el partido de gobierno a estos micropartidos acusados de colaboracionistas porque muchos de ellos no tienen la capacidad de reunir a una cantidad mayor de militantes. Mientras tanto, el Consejo Supremo Electoral ha advertido a través de los medios de comunicación afines al gobierno y propiedad en su mayoría de la pareja presidencial o de sus hijos que no permitirá que existan críticas en contra de los partidos o los candidatos que participan en estas elecciones como ya sabemos todos son acusados de ser colaboracionistas del sandinismo. La presidenta del Consejo Supremo Electoral, la magistrada Brenda Rocha, advirtió a los medios de comunicación abstenerse de denigrar a los candidatos ya que asegura que esto los podría someter a fuertes sanciones. En una entrevista con Canal 4, que es propiedad de la familia presidencial, Rocha también pidió a los partidos políticos cumplir con el reglamento de ética electoral y a los medios de comunicación que aquí juegan un papel muy importante deben de aplicar respeto, no denigrar a las personas porque hay sanciones en caso de que lo hagan. El respeto a todo lo que tiene que ver con la defensa del pueblo, subrayó la magistrada electoral afín al partido sandinista. Nosotros vamos a pasar ahora a nuestro tema central, precisamente vamos a hablar sobre la credibilidad de este proceso electoral 2021, un proceso histórico por el hecho de que son las primeras elecciones que se realizan después de los convulsos acontecimientos ocurridos en Nicaragua en abril de 2021. ¿Cuál va a ser la respuesta de la población después de todos los hechos que han desencadenado estos infortunados momentos que le tocó vivir al pueblo nicaragüense en las elecciones? Hay un clima de abstencionismo que prevén analistas políticos, pero también es importante conocer qué dice la comunidad internacional en Costa Rica. Hay especial preocupación por esto porque la inestabilidad que ha tenido Nicaragua ha repercutido seriamente en su país. Más de 100 mil nicaragüenses se exiliaron desde 2018 y una nueva ola de perseguidos ha llegado al vecino del sur desde que Daniel Ortega inició la ola de arrestos en mayo de este año. Se realizó un foro organizado por la Fundación Arias para la Paz en la que se debatió sobre el tema de la credibilidad de este proceso electoral y cómo debería de responder la comunidad internacional ante este proceso. Vamos a escuchar un extracto de las declaraciones que ofreció la activista de derechos humanos Bianca Jagger que considera que todos los países del mundo o al menos los países democráticos deberían declarar desde ya como ilegítimas las elecciones del 7 de noviembre. A partir de mayo del 2021, Daniel Ortega dio un golpe de estado a la institucionalidad democrática en Nicaragua. Ortega usó su posición como comandante en jefe de la policía para iniciar una cacería en contra de la oposición y ordenar el secuestro y arresto de los principales precandidatos presidenciales y líderes de la oposición del país. De igual forma, usó su control absoluto sobre todos los poderes del estado para cancelar la personería jurídica de los tres últimos partidos políticos de la oposición. Con estas acciones Ortega eliminó todo vestigio de legítima competencia electoral para consolidar un sistema de dictadura dinástica con partido único. Ortega también usó su control absoluto sobre el poder judicial para imponer en mayo de este año una reforma electoral totalmente contraria a un proceso democrático, imponiendo mayores restricciones y opacidad al ya viciado sistema electoral. Esto se suma a la serie de leyes represivas, espurias e inconstitucionales que violan los derechos fundamentales de los nicaragüenses y pervierten el estado de derecho. Todos aquí sabemos que Ortega ha pervertido la institucionalidad democrática en Nicaragua, modelándola de acuerdo a sus intereses. Y quiero hacer hincapié para aquellos miembros de gobierno que continúan creyendo en esta falsa institucionalidad de las leyes que impone o que introduce Daniel Ortega. Ortega no cumplió con la resolución de la Asamblea General de la OEA del 22 de octubre del 2020 que demandaba reformas electorales de acuerdo con estándares y normas internacionales aplicables. De igual forma, su régimen ha ignorado todas las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y las recomendaciones del Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, que urgía reformas electorales e institucionales a mayo del 2021 para asegurar elecciones libres, justas, transparentes, representativas y creíbles en Nicaragua. Nada de esto se ha cumplido y a estas alturas no se prevé un cambio en la actitud de la dictadura. Estos llamados de la Asamblea General de la OEA y del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas han sido apoyados recientemente en Ginebra y Nueva York por democracias de todo el mundo. Quiero decirles a ustedes que tenemos que estar listos para las sorpresas que pueda hacer Daniel Ortega para pretender que está cumpliendo con todas estas demandas. Y yo les hago un llamado a la comunidad internacional de no ponerle atención, de no dejarse engañar por este cruel y criminal. El 7 de noviembre Daniel Ortega se autoproclamará presidente y si la comunidad internacional no actúa de forma clara y contundente, él logrará consolidar su dictadura dinástica igual o peor a la de la familia Somoza. La comunidad internacional a través de la OEA, las Naciones Unidas, la Unión Europea, los Estados Unidos y el Sistema de Integración Centroamericana tienen que tomar acciones contundentes y efectivas que paren el autoritarismo de Ortega de una vez por todas. Las declaraciones y pronunciamiento y condenas son necesarias y las agradezco, pero a escasos 44 días que se verifique un nuevo atentado de Ortega contra la democracia en su ritual de autoproclamación del próximo 7 de noviembre, lo que requerimos en Nicaragua son acciones contundentes como las siguientes. Primero, desconocer el proceso del 7 de noviembre y todos sus resultados. Segundo, suspender al régimen de Ortega del sistema interamericano. Tercero, sancionar a Daniel Ortega Saavedra y más personas del régimen, colaboradores en el sector privado, miembros de los poderes judiciales, electoral, legislativo y al ejército orteguista. Detener a la financiación internacional que oxigena la capacidad represiva del régimen, condicionar la financiación internacional y la ayuda humanitaria a que ésta sea asumida y ejecutada por organizaciones internacionales o nicaragüenses no gubernamentales. No podemos y no debemos resignarnos a que el autoritarismo de Ortega o de cualquier otro régimen es inevitable. No podemos resignarnos al miedo, al silencio o a bajar la cabeza para que el terror nos toque en nuestras casas. No podemos permitir que estados que dicen ser democráticos miren para otro lado o se abstengan de opinar sobre Nicaragua por una interpretación vil, tortícera y cobarde del principio de no intervención. No podemos permitir que Daniel Ortega y otros dictadores vacíen de contenido democrático el sistema interamericano y violen impunemente los compromisos internacionales asumidos que defienden, promueven y velan por los derechos humanos. Estimados amigos, una vez más insisto en mi urgente llamado a la comunidad internacional, a los gobiernos de los países latinoamericanos y en particular a los gobiernos de los países hermanos de América Central, a los Estados Unidos, a Canadá, al Reino Unido, a la Unión Europea y a todos los países democráticos del mundo a declarar la falsa del 7 de noviembre en Nicaragua y a todos sus resultados como ilegítimo. Hemos llegado al final de esta emisión. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Soy Jennifer Ortiz. Recuerde que puede comentar y compartir este contenido para que más personas participen en el debate. También recuerde que usted puede acceder al contenido exclusivo y diferenciado de cada uno de los medios de comunicación que forman parte de esta alianza informativa. Puede entrar a www.vocesenlibertad.com y conocerlos a todos. Muchísimas gracias y hasta la próxima.